Sepa que febrero fue récord en creación de empleos, de empleos inscritos en el Seguro Social, trabajadores inscritos en el Seguro Social. Febrero, desde que se tienen datos, es el más alto, el mes pasado, alrededor de 170 mil nuevos empleos. Esto es para… aquí está. Este es febrero, si vemos sólo cuatro estados, estuvieron abajo y 28 arriba. Pero lo que les comentaba, por aquí debe estar Tabasco, miren, nuevos empleos Tabasco, 1.04 el incremento. Sonora es el primero, Tabasco segundo en febrero. ¿Y qué pasaba en Tabasco? Pues no era eso, no se daba así. Y ya los estados de, desde luego, Yucatán, Tabasco, Puebla, Quintana Roo siempre, esto es muy importante porque esto es recuperación del turismo, Oaxaca, muy bien, Campeche, miren, Chiapas. ¿Cuándo? Y van a estar con empleo, porque se está atendiendo el sureste y se está buscando la autosuficiencia en el caso de los energéticos. ¿Y se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?